... Estamos en el Congreso Europeo de Cardiología en Barcelona y vamos a hablar de los resultados del estudio X-Bert con Libarox Aban. El estudio X-Bert es un estudio que analiza la utilidad de Libarox Aban en la cardioversión eléctrica. Y este tipo de información es muy relevante porque realmente se necesita conocer en cada uno de los fármacos y en esta indicación específica cuál es su utilidad. De hecho, la comparación con el anticoagulante habitual, que es el antivitamina K, permite un manejo mucho más fácil que lo que es habitual. Y por lo tanto, este tipo de estudio que compara directamente nos permite establecer definitivamente la utilidad de este fármaco en este contexto concreto. Así que yo creo que realmente va a ser una gran contribución al tema de la cardioversión eléctrica. El objetivo del estudio X-Bert, que analiza la eficacia y seguridad del Libarox Aban en comparación con el tratamiento habitual antivitamina K en la cardioversión, es necesario por una parte establecer si estos fármacos, en concreto de Libarox Aban, podría ser una alternativa y si es no solo más eficaz en la prevención de accidentes vasculares cerebrales embólicos, sino que a la vez no tiene más complicaciones. Por lo tanto, hay un endpoint de eficacia y un endpoint de seguridad. Y ese es básicamente el objetivo del estudio, demostrar que es igual de eficaz sin tener mayores riesgos que el tratamiento habitual con antivitamina K. El estudio X-Bert es un estudio diseñado para demostrar equivalencia en la seguridad, en eficacia y seguridad en el tratamiento con Libarox Aban frente a la antivitamina K. El diseño del estudio es un diseño aleatorizado en un estudio internacional, en el cual han participado más de 1.500 pacientes y es una aleatorización 2 a 1, es decir, dos pacientes reciben el fármaco contra uno por antivitamina K. En este diseño paralelo, los resultados se evalúan posteriormente y la cardioversión se podría hacer o inmediatamente si el paciente se realiza un transesofágico o está bien anticoagulado crónicamente o bien demorarla tres semanas de anticoagulación hasta realizar la cardioversión. ¿Qué es lo que ha mostrado el estudio? Lo que ha mostrado el estudio es que en cuanto al endpoint de eficacia realmente o de equivalencia no es igual o no hay diferencias significativas. Sin embargo, llama la atención que sí que, aunque no alcanza la significación porque el número de eventos no es suficiente, lo que sí muestra es que es la mitad, o sea, por ejemplo, de un 1% de eventos embólicos en el grupo tratado con antivitamina K se pasa al 0,5%, significa una reducción del 50% en la probabilidad de padecer un accidente cero vascular. Por lo tanto, podríamos decir que es igual de eficaz, seguro, y que posiblemente es más eficaz, o lo parece, al menos si pudiéramos tener el número suficiente de pacientes, llegaríamos incluso a demostrar superioridad. Por otro lado, en los objetivos de seguridad se muestra que no hay más hemorragias, al revés, si acaso hay en algunos subgrupos incluso unos mejores resultados en cuanto a seguridad. Por lo tanto, pues realmente yo creo que los resultados son muy positivos a favor de este fármaco, de la utilización de este fármaco en este contexto de la cardioversión. El estudio con el Evo Roxaban nos muestra que realmente la utilización de Xarelto para la cardioversión puede ofrecer unas grandes ventajas. Primera, tiene una tendencia a ser más eficaz, pero sobre todo facilita muchísimo el manejo de estos pacientes en el día a día. Hoy en día, realmente, programar una cardioversión es una carrera de obstáculos, hay que programarla, hay que controlar los niveles de anticoagulación, y si no se consigue retrasar la cardioversión, y ello deriva muy a menudo en un retraso, en poder hacer la cardioversión considerable. En este estudio se muestra también que realmente los pacientes, a pesar de todo el buen control, etc., los pacientes que fueron aleatorizados a la antivitamina K, tardaron más días en ser cardiovertidos que los pacientes que recibieron Xarelto. Por lo tanto, yo creo que tiene unas grandes implicaciones prácticas en el manejo de la cardioversión, y eso supone ahorro de recursos y, además, calidad de vida para el paciente. Menos complicaciones, menos pinchazos, menos análisis y menos acudir al hospital, etc. Por lo tanto, yo creo que realmente las conclusiones que yo saco de este estudio es que debería cambiar realmente la forma de programar las cardioversiones y utilizar esos fármacos si es posible. Luego tendremos todas las dificultades que puedan existir desde un punto de vista de presupuestario, etc. Pero desde un punto de vista científico, para mí, la ventaja es clara y supone un salto importante en la forma de entender y de realizar las cardioversiones. Gracias. 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 Gracias.